El poeta del tango Él lleva el arte en la sangre, es pícalo y divertido Le gusta la milanesa y también los de los estilos Es constante en amores, es delismo y de la poesía Ha ganado un buen dinero que pierde siempre con alegría Menaza es un personaje, no lo digo, solo yo Es un poeta incorrable, el premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres, tiene obra inmortales Sabe vivir, me enseña amar, irá cantando Mientras nosotros cantamos de ver Si a veces algún enojo, él ha podido temer Ha escrito un buen poema que me ha servido a mí también Se pone bien elegante y se va a la circun Con él la vida es un tango y así cantando bien mi vida Menaza es un personaje, no lo digo, solo yo Es un poeta incorrable, el premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres, tiene obras inmortales Sobre en ti, enseña amar, irá cantando mientras nosotros cantamos de ver Cantando mientras nosotros cantamos de ver Cantando mientras nosotros cantamos de ver ¡Gracias! ¡Gracias!